... Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desmantelado una organización de narcotraficantes que introducía droga en España por vía marítima a bordo de embarcaciones tipo velero. Camuflaban el estupefaciente en el interior de bombonas de gas y de baterías eléctricas, con el objetivo de trasladar la sustancia ilegal. Han sido detenidas 13 personas y se han incautado varias armas de fuego, abundante munición y 115 kilos de cocaína que pensaban distribuir por diversos países europeos. El líder de la organización enviaba anualmente desde Sudamérica dos o tres embarcaciones distintas, las cuales guardaban en su interior cantidades importantes de cocaína, superando el centenar de kilogramos.